en la creación de la aplicación vamos a partir con una carpeta en nuestro escritorio que yo la llamé scroll acá vamos a abrir una ventana con una terminal y lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro entorno virtual sobre el cual vamos a instalar Django y vamos a instalar una que otra cosita que después vamos a ver con más detalle entonces vamos a hacer un python menos m ven y el nombre del entorno virtual que yo suelo colocarle de entorno virtual ejecutamos se me crea una carpetita dentro de la carpeta scroll con el entorno virtual ahora yo para poder instalar Django tengo que instalarlo en ese entorno virtual y no a manera global para mantener la versión de Django asociada solamente a ese entorno virtual como activo un entorno virtual en python tengo que hacer un en linux tengo que hacer un source m barra bin barra activate damos enter y el entorno virtual está activo porque me aparece entre paréntesis el nombre del entorno virtual en el cual yo estoy parado y el proyecto está funcionando ahora si yo hago un tip list voy a ver todos los paquetes de python que están instalados en ese entorno virtual Django es un paquete más de python para agregar en ese entorno virtual entonces para instalar un paquete de python dentro de este entorno virtual voy a hacer un pip install Django y ejecutamos y ahí se instaló Django si repito el comando anterior el pip list vamos a limpiar la consola y vamos a hacer un pip list vamos a ver que me instaló Django y alguna que otra otra herramienta que está asociada con Django pero la que me interesa de todas estas es una vez que tengo instalado Django tengo que crear el proyecto sobre el cual voy a trabajar en este pequeño curso para crear un proyecto de Django en esta carpeta scroll yo voy a hacer por línea de comandos un Django admin start project y a continuación le voy a dar el nombre del proyecto yo le voy a decir scroll infinito ahora si yo voy a la carpeta voy a ver que tengo el nombre del entorno virtual tengo la carpeta scroll infinito y dentro de la carpeta scroll infinito tengo el archivo manage.py y una carpeta con el nombre scroll infinito en donde tengo el archivo settings y el archivo wireless.py que son uno de los principales archivos que necesitamos manipular ahora una vez que tengo el proyecto creado yo necesito tener una aplicación dentro de este proyecto para poder montar toda esta estructura que queremos hacer de los pos y hacer el scroll sobre los pos por lo tanto tengo que crear una aplicación dentro de este proyecto para eso voy a entrar a la carpeta scroll infinito con cd scroll infinito y dentro de la carpeta scroll infinito voy a hacer un python manage.py startup y el nombre de la aplicación que quiero crear y yo le voy a dar el nombre core ahora si yo voy a la carpeta voy a ver que me aparece una carpeta core y dentro voy a tener el admin.py el apps.py el models.py y el views.py así que a continuación vamos a iniciar nuestro proyecto entonces vamos a hacer un python manage.py room server cuando ejecuto el servidor por primera vez me va a aparecer esta advertencia en rojo en donde me dice que usted tiene 18 migraciones que no han sido aplicadas y su proyecto no va a trabajar apropiadamente hasta que usted aplique estas migraciones para las aplicaciones entonces admin out content types y sessions entonces nos dice que tenemos que ejecutar python manage.py migrate entonces vamos a parar el servidor y vamos a hacer un python manage.py migrate se crean todas las migraciones se crea la base de datos que va a manejar esta aplicación y ahora si vuelvo a correr el servidor ya ese error no me aparece y me aparece el link al cual yo voy a poder acceder desde mi navegador a este entorno de pruebas que es el que acabamos de montar en esta url si vemos toda nuestra aplicación está en inglés entonces lo que vamos a hacer a continuación vamos a hacer vamos a terminar este video con un par de configuraciones que necesitamos hacer en nuestro proyecto entonces vamos a ir a proyectos scroll y vamos a abrirlo con visual studio code ahí está entonces yo acá tengo mi aplicación core y acá tengo mi proyecto scroll infinito vamos a ir al settings y lo primero que tenemos que hacer cada vez que creamos una aplicación en django una vez que creamos una aplicación en django tenemos que registrarla acá en donde dice installed apps entonces voy a dar un espacio acá y vamos a darle lugar a nuestra aplicación core ahora django en este momento acaba de enterarse de que existe una aplicación que pertenece a este proyecto y que se llama core entonces django va a ir a buscar esta carpeta al proyecto a todo el proyecto en la carpeta en donde está todo el proyecto va a ir a buscar esta carpeta otra cosa que tenemos que hacer es el tema del lenguaje de la aplicación para eso vamos a cambiar el language code y vamos a poner es porque yo estoy en argentina entonces la codificación del lenguaje es español argentino y después acá vamos a poner américa barra argentina barra buenos aires guardamos volvemos a la consola y vamos a limpiar la consola y vamos a correr nuevamente el servidor y ahora cuando vamos y recargamos la página cambia a lenguaje español muy bien que más tenemos que hacer nosotros vamos a tener en nuestra aplicación una página de entrada en donde vamos a mostrar todos los posts y vamos a tener una página base desde la cual vamos a servir todos los estilos de la página y que luego la iremos aplicando en el resto de las páginas del proyecto entonces existen dos posibilidades de que yo dentro de la carpeta core genere una carpeta templates y dentro de la carpeta templates genere una carpeta core y dentro de esa carpeta core colocar todos los archivos HTML de nuestro proyecto pero también existe la posibilidad de que la carpeta templates la genere por fuera de la aplicación core a un nivel más genérico y voy a generar la carpeta templates yo podría crear dentro de esta carpeta templates una carpeta por cada aplicación que forme parte de mi proyecto pero yo podría hacer simplemente la carpeta templates y empezar a colocar ahí los archivos HTML entonces voy a poner acá el base.html y voy a poner el home.html yo en el base.html voy a tener un archivo clásico de bootstrap que ya lo tenemos el snippet personalizado y acá le vamos a poner al título de la página scroll infinito y al título dentro de la página le vamos a poner scroll infinito y a este container le vamos a dar una clase más que es un margin top de 4 para que me separe este container de la parte superior de la página y después de este título yo lo que voy a tener va a ser un content un block content con un template tag block content y vamos a tener un end block este block content y este end block me lo voy a llevar al home y este home va a extender del base.html que acabo de crear y acá dentro de este block content voy a tener un h2 o un h3 podría ser un h3 que va a decir todos los posts muy bien yo ya tengo los templates creados pero lo que necesito es que esto que hemos hecho en el base.html y en el home.html me aparezca en esta página entonces tengo que configurar dos cositas tengo que configurar las urls y las vistas para que pueda representar estos archivos en la página de inicio del proyecto entonces lo que vamos a hacer es primero que nada en el settings para que el proyecto entienda que las páginas html las va a tener que ir a buscar al templates que está por fuera de la aplicación core es decir que está en un lugar específico del proyecto no en un lugar específico por defecto que tiene Django yo tengo que agregar acá en el ítem en el ítem templates o del settings tengo que hacer referencia acá en la opción deals del templates voy a decir que tiene que ir al os.path.join y dentro de paréntesis 5 colocar base dir coma y entre comillas templates yo le estoy diciendo que vaya a buscar esta carpeta templates al base dir que es decir a la raíz del proyecto y utilice el os.path.join pero el os me aparece de que no está definido porque me aparece ahí un subrayado amarillo por lo tanto me voy a ir arriba de todo el archivo settings y voy a hacer un import os entonces ahora si yo vuelvo a los templates el error desapareció una vez que tengo definido en el settings los templates me voy a ir a mi aplicación core y voy a crear un archivo nuevo que va a ser un urls.py y me voy a ir a las urls.py de mi proyecto scroll infinito y acá vamos a incluir para que me lea las urls.py de mi aplicación core entonces luego del path voy a hacer un include y por aquí debajo voy a crear un path que va a ir a la raíz del proyecto y le voy a poner include y entre comillas simple voy a ponerle el nombre de la aplicación core.urls entonces de esta forma yo incrusto en estas url patterns las urls que yo haya definido en mi aplicación core todo esto lo podemos borrar comentarios y me voy a volver a las urls.py de mi aplicación core y acá vamos a hacer from django.urls import path y voy a generar las url patterns en estas url patterns a una vista que voy a crear en el views de mi aplicación core que va a representar mis archivos html en la página entonces vamos a ir a las views y acá vamos a crear una vista y vamos a hacer un dev home va a recibir un request y vamos a hacer simplemente un return render del request y después vamos a decirle que la página que tiene que representar va a ser la home.html entonces ahora yo me voy a ir de nuevo a las urls y acá en las urls de la aplicación vamos a importar esa vista home que acabamos de crear vamos a hacer from.views import home y en las url patterns vamos a crear el path en donde vamos a hacer el llamado a la raíz del proyecto y vamos a incorporar esta vista home que va a tener el name home entonces si todo esto está bien si ahora yo vuelvo a la página y recargo acá lanzó un error mientras estábamos escribiendo y se paró el servidor entonces ahora vamos a entrar la consola y corremos el servidor nuevamente y ahí está recargamos y ahí tenemos nuestra página en el próximo vídeo vamos a ver todo lo que es creación del modelo y vamos a ver cómo vamos a llenar todos esos campos de mi modelo lo vamos a llenar con datos aleatorios un punto ahora vamos a ir a la casa vamos a ir a la casa y vamos a ir a la casa